La cosa que pasa Ay nena, por ser elevado Me va el zapato a un charco Por mirar de lado Pena me dará Cuando a tu lado esté Todo lleno de agua De charco en que me fui Todo lleno de agua De charco en que me fui Ayer me di que era un doño Pues claro te ves Pues claro le di que tengo El saco al revés Es que ellos no saben Que si no llevo así No es pa' que se mure Pues elevado soy No es pa' que se mure Pues elevado soy No es pa' que se mure Gracias por ver el video.